Bueno, hija, vea. ¿Ya? Es que los dos están ahí, miren. Viera sido yo que le despego así, plastazo. Igual, estas canastas, son reyes de la USA? Son de parte, sí, literal. Sí, por eso. Son de parte también de nada más y nada menos que Vero. Ok. Fue también la misión que me encomendó ella. Me dijo que querían mandar a regalar dos canastas. Ok. Entonces, este... Vamos ahí a entregar estas canastas. Ella me dijo... Quiero que se eche la misión usted. Ok. Usted. Porque la Griselda me dijo que yo le mandé la misión, la otra. Que es para el regalo que nadie sabe que le tocó. Si hasta medio mundo le han dado diciendo qué bárbaro la teta. ¿Huele paja? Claudia. ¿Claude que estaba el único que no sabes? Claudia. La Kenny estaba diciendo a quién. La Kenny estaba diciendo a quién. La Kenny estaba diciendo a quién. Va. Va que usted sabe a quién le manda la teta. Solo que no puede decir ahorita. Va que usted sabe a quién le manda la teta. Va que es chambrosa. Va que es chambrosa. Mira Claudia. No, porque yo no he escuchado lo que usted dijo. Va que es chambrosa. Va que es chambrosa. No, no. Así le hizo después que dijo que era chambrosa. Lo que cuenta es lo primero. Ya le dijo chambrosa. Claudia le pega una. ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por el estado vuelve a aceptarlo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dígale pues. Dígale pues. Dígale pues. Dígale pues. Dígale pues. Pero tú lo que se diga. Dígale. La Wendy se dio cuenta ese día. Porque. Yo estaba en los audios. Entonces a la hora que yo estaba en el audios le pasó. Digo. Porque Chepe que estaba en la marca. Que estaba. Mi atención. Puto. Y la buen día a la hora que yo estaba en el audios. Dice usted. Dice Chepe. Que él no le presta atención cuando usted está hablando. Y dice. Y te digo. ¿Cuándo es que usted empezó a mandar un audios de las seis de la tarde? A las nueve. A las nueve. Yo le quería hablar a ella. Y nunca podía. Porque siempre estaba hablando. Hablando por teléfono. Estaba pues. Y le decía yo. Y yo escuchaba que bla 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 bla. Y yo quería hablarle y hablarle. Y nunca. Que le apagara el banco. Y sabe. No. Y sabe que era lo que me quería decir. Que me voy a dormir. No. Y le quería que. Bueno, le decía yo no voy a venir, pues. Cuando yo. Y va. Va a venir a hacer su lomo todo. Y va. No. Pero no dijo eso. Y no era eso. La chambroa. ¿Cómo dice usted que la clave te quita? Este sí pues te sale de noche. Pero. Pero dígale. Sí Chepe sale de noche. Yo acababa la escucho cuando lo aprendo de amor. Para que te mande a dormir temprano. No, pero. Yo me voy con el banco. ¿Por qué yo? ¿Y tú crees que a las 7 de la noche viene a dormir y lo dice? ¿Te le crees lo que dice? No, yo me duermo normalmente a las 9. Es que el Chepe va a darse su calentoncito, tipo 9 de la noche, tipo 2 de la mañana y de la mañana. ¿Por qué el Chepe viene a dormir y lo dice? No, porque cuando yo salgo así de la noche, miro la sombra de la marca que me está moviendo y digo, ah, todavía está el Chepe ahí. Por eso sale a mirar, dice, porque vea que el Chepe todavía está ahí, no porque le diera miedo. No, de verdad, cuando salgo a orinar y siempre miro para allá, y miro que se mueve la marca. ¿Vas confiado? ¿Vas mal confiado? Porque ayer a mi me miraba, como no saben ustedes, va, y esa su pata estaba haciendo comida ahí adentro, y ella estaba aquí afuera. Y yo me miraba porque José se vino, pero ejercito y no le decía que José había estado aquí platicando con él. Deja de encuevar y deja a la Kenia. Sí, la deja. ¿Por qué ya? Porque a 5 mamas ya me ha estado osculado, me ha enseñado a su cama. Sí, aquí tenemos que echarnos la plática con esta luna. Y yo me metí cuando nos va a engañar el papel. Bueno, no hay. ¿Por qué no se hace un pedacito si le pones a Orencín? ¿Solo cubierto? No es lo que yo le estaba preguntando a la Cindy si le iba a alcanzar, porque yo dije si traen ese u otro. Pero medio a la Cindy, no sé cómo, que iban a ver o que no sé qué. No, pero yo me acordaba que eran 5, pero 4. Como se había hecho cuenta que yo tenía una, porque no queda, no alcanza. No alcanza, dijo la viejita. ¿Van a seguir? La misma. Pero alguno no alcanza, porque si lo hicimos la vez pasada. Para este del jabón, miren ha sido más bonito que le dieran a pasar un clarito. ¿Un clarito? Ajá. Esa se ve bien bonita. 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 Por lo menos, por lo menos una pelota de esas no baja de unos 75 dólares. ¿Por ahí así? En las tiendas. Ahorita, ya hecha, ya hecha. Aquí se les vamos a dejar nada más que hay 50 dólares. Venga, venga, venga. Porque las que estaban ahí en el mega. A 25 dólares, así como aquella. Y una, dos cositas. Y un gran pompón de papel que tenía. Es que eso le ponen. Las tazas que dan para San Valentín, que es un poco de papel que trae. No sé si a todos, pero cuando veo cosas así, como que los tiempos de Navidad se recuerdan. Ya, ajá, ajá. Y por cierto, una canasta bonita. ¿Es de ver a Wendy, le vas a dar canasta o le vas a dar a Aisnardo? A Aisnardo, por favor. Ay, Aisnardo, ¿eh? No, usted no pide. No. ¿Quién con el pago de ella? Me voy a comprar mi canasta yo. Porque ese piso me lo tiene que dar la biselvita. No aguanto. Pero que ahí tienes que negociar con la Wendy y que no le dé a ella. ¿Vale, voy a mandar un saludo? Sí. No, a mí no me metan. Yo le voy a pagar a ella porque a mí me corresponde pagarle a ella. Yo no he hecho trato con nadie. Pero de veras, Jodga. Yo puse hasta las cobijas me hubiera llevado ahorita. No se lo da, no se lo da. La chicha no se lo da. Ya me voy a tomar, pero me lo tiene que dar, oiga. Usted también va para arriba. Ya. Si usted va. Si usted va. ¿Vaya entonces? ¿Cómo se va a resistir esta mujercita? Yo lo hago. Como el baile encima. Que la cocina ya está gritando en el oído. Ahí en la cama hasta las tienes. No importa, no importa. No importa. No importa. Me voy a estar cayendo ahora a mí pensando que Nelson o el diablo. Uy, qué leído yo. No, no lo mismo. Bueno, miren. Ahí va a ver que sí. Va a quedar un poquito, eh. Va a jugar con mis pagos. Aquí va el diablo. Me quedo. Me quedo. Me quedo es porque me quedo. Ahí van a ver. Allá va a ir a gastar. Aquí va a ganar. ¿Qué es? Vamos bailar. Es lo único. Vamos bailar. Esperando a tu sojita la pupusita. Los niños allí no se sale a comer. Allí se sale a bailar directamente. Bien, se sale a comerte. No, pero cuando son fiestas. Son fiestas. Sí, se sale a comerte. Se sale a comerte, está. No se lo entendió, no entendió. Ya me entendí. Ya me entendí. Ya me entendí. Ya me entendí. Él te va a volver el ignorante por rato por rato. ¿Qué hace? Un garrotiro ya no. ¿Inocente? Sí, inocente. Estamos haciendo milagres con este. Ay, María. Los escapos a uno. ¿Qué? Sí. ¡Ah! Esto es demasiado. Este es que es mi Chaya. Espera a la pobre María así como él. Ya creo que es Chaya. Chaya alguna vez sorprendió cuando se vio a María. Qué tardiza. Ven, Riki. Ven. No. Yo quiero a María. Como Ángel, que la niña ha dado por Dios. Yo quiero a María. Serafín y marufín, todos los que existen. Serafín y marufín. ¿Y cuántas bolsas le va a comprar, Gerson? Dos de frita, por favor. Este Gerson es loco. Entonces, gente, nos vemos en otro próximo video. Gracias por venir y por estar pendiente. Por favor, no se salten los anuncios. No se pierdan para quién son esas dos bonitas canastas. Gracias por ser. Especialmente. Este es el cuero de puerquito. De puerquito. ¿Y también montaña? Es un tic tac. Cuando la mujer, la esposa, llega y le pone la tortilla en la cara de hombre y yo solo, y dice, ay, si me equivocé de puércoles. y le pone cabalito la tortilla de puerco entonces no vamos a la de las personas pendientes